Vamos a recorrer el país con nuestro viaje virtual de hoy jueves y nos vamos para la provincia de San Luis. Más específicamente, Amanda, te cuento a Potrero de los Funes y allá se encuentra Malena Rodríguez. Hola Malena, muy buenas tardes. Nahuel y Amanda, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo les va? Acá la verdad que una tarde hermosa en Potrero de los Funes. Está fresquito hoy, venimos de temperaturas muy altas en San Luis, así que hoy un poco más fresco, respirando aire puro, 25, 24 grados hacen en este momento en la localidad. Qué bueno Malena, la verdad que nos encanta poder salir un poquito al aire libre, como nos estás mostrando vos en este momento, en un lugar tan lindo de la Argentina. Y estábamos viendo que muchos turistas eligieron San Luis, eligieron Potrero de los Funes, ¿no? Así es, la verdad que una temporada muy buena, atípica, creo que nadie esperaba que sea tan buena esta temporada. Hemos manejado un porcentaje de ocupación de más del 90%, todo enero. La verdad que la semana pasada llegamos al 100%, en Año Nuevo también, así que muy buena temporada. Mucha gente, mucha gente que nos visita de todas partes del país, elige Potrero como su destino para pasar las vacaciones. Se queda 4, 5, 6 días porque, bueno, gracias a Dios Potrero lo que tiene es que está muy bien ubicado, que además de recorrer la localidad, podés salir a disfrutar de toda la provincia. Totalmente, Malena, te digo que la vez que fui, fui más o menos esa cantidad de días y me quedé con ganas de un poquito más. Así que contanos en este momento que estamos viendo un paisaje hermoso, ¿en qué parte exactamente estás? Estamos en la calle de Perilago, del lago de Potrero de los Funes. Ahí pueden ver atrás mío lo que es el lago, el hotel, van a ver un montón de hidropedales, que es una de las actividades que se pueden realizar en la localidad. Así que disfrutando la tarde, mucha gente haciendo deporte, mucha gente tomando mates a orillas del lago. La verdad que muy linda tarde que nos ha tocado para este jueves. Impecable, la verdad que tenemos unas ganas de estar ahí tomando unos matecitos individuales, como siempre decimos, Malena. Así que hermoso. Y contame un poquito, porque estábamos viendo por ahí que habilitaron oficinas de atención al turista, ¿no? En Potrero de los Funes, como para evacuar todas las dudas, las consultas que uno tiene cuando va de viaje y quiere disfrutar de unas lindas vacaciones. Así es. Nuestra oficina, la oficina de turismo municipal, está desde el año 2012 abierta todos los días, de 8 a 20 horas. Estamos recibiendo alrededor de 300, 400 personas por día que vienen a evacuar sus dudas, que quieren conocer en profundidad la localidad. Así que muy contentos también de poder recibirlos y brindarles una atención personalizada a cada uno de los visitantes. Muchísimo movimiento por la oficina todos los días, la verdad. Sobre todo los fines de semana, que además se suma la gente también de San Luis, que nos elige para pasar la tarde, los domingos, para disfrutar de la gastronomía que tiene Potrero. Porque tenemos muchísima variedad en actividades, en alojamientos, en gastronomía. Así que la oficina recibe muchísima gente, como les decía, de todas partes del país. Siempre, mayormente es de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba. Pero la verdad que estamos muy sorprendidos con la cantidad de gente que nos ha elegido otro año para pasar sus vacaciones. Qué bueno, Malena, lo que nos contás, teniendo en cuenta que fue un año bastante particular. Y quería preguntarte también por los deportes acuáticos que podemos disfrutar por allá. Tenemos como actividad, si pueden ver atrás mío, está hidropedales y kayak, que funcionan en las bajadas al embalse. Están también funcionando los chicos todos los días con el alquiler de hidropedales y kayak. Todo lo que es actividad sin motor se puede realizar en el embalse. Y después también tenemos alquiler de bicicletas, cuatriciclos, cabalgatas, pirolesa. La verdad que hay muchísimas cosas para hacer en la localidad, para toda la familia, para los más chicos, para los más grandes. Además del calendario de eventos que estamos manejando todos los días y los fines de semana, cena show. Tenemos todos los días circo en el paseo de artesanos para toda la familia. Así que hay muchas, muchas cosas para hacer. Ahora se ve, es jueves, está el día nublado y está lleno el embalse de hidropedales y kayak. Qué lindo. Imagínense los fines de semana. Los chicos de los teleres tienen más de 40 hidropedales andando, funcionando todos los días acá en el lago de Potrero. Impresionante, para toda la familia, para todos los gustos. Así que está viendo por acá la quebrada de los cóndores, ¿no? Un lugar también muy visitado y muy puntual allá de Potrero de los Funes, ¿no? La quebrada de los cóndores es el portal de acceso. Es cuando ingresás a la localidad te encontrás con esa quebrada magnífica y con el cóndor que decimos nosotros te da la bienvenida. Así que también es como la foto típica. No te podés ir sin sacarte la foto en el cóndor de la quebrada de los cóndores. La verdad que es otro de los lugares más elegidos. El Salto de la Moneda, el río de Potrero. Tenemos varios lugares que son los top que elige la gente. Y también tenemos aquellos que son un poco más curiosos y que quieren conocer lugares un poco más escondidos y que les gusta la aventura. A ver, contanos un poquito más sobre el Salto de la Moneda. El Salto de la Moneda es un trekking de 45 minutos, una hora, depende del ritmo de cada uno. Van caminando por las sierras, un sendero autoguiado que pueden realizar todas las familias. Y llegás a una cascada de 15 metros de altura con piletones naturales. La verdad que es mágico. Es muy lindo, muy tranquilo. Es algo que la verdad que tienen que, si vienen a Potrero, lo tienen que conocer porque también tenés el río. Es muy linda la zona y, bueno, la gente queda maravillada con ese lugar que está escondido entre las sierras y que hay que descubrir. Sí o sí, si venís a Potrero tenés que conocer el Salto de la Moneda. Bien, es una muy buena opción. Aparte ejercitás, porque estás ahí caminando. La verdad es muy bueno. Y, Malena, contame un poquito acerca de los balnearios, los lugares que, bueno, ahí estamos viendo donde estás vos, ¿no? Para refrescarnos un poquito en este verano. ¿Y cuáles son los lugares más elegidos por las familias? Bajadas del embalse, vamos a encontrar dos bajadas del embalse gratuitas, donde la gente puede ir, tomar mates, puede disfrutar de una parrilla, de ir y comer algo al lado del lago. Si no, también tenemos las costaneras del río, que son muy lindas también para pasar la tarde. El río Potrero cruza toda la ciudad y ahora con las últimas lluvias pasa bastante agua, así que es muy lindo también para disfrutar. Las caminatas entre las sierras, el río Los Molles. Hay, como les decía antes, un montón de opciones para hacer los lugares naturales, la verdad que son de los más elegidos. Además de que Potrero se caracteriza por aparte de los hermosos lugares que tenemos, tener una variedad de actividades y gastronomía. Gastronomía, pero todo lo que es la bajada del embalse. Yo ahora estoy al lado de la calle, no estoy en ninguna bajada, ningún camping, ningún balneario, sino que me viene acá al lado de la calle El Perilago, donde tenemos esta vista, que la gente frena el auto y viene y toma unos mates acá y se ve todo esto del lago y la sierra. Qué lindo encontrarse con eso, muy bueno. Sí, Malena, y después de tanta caminata yo me imagino que te da un poquito de hambre. ¿Qué nos recomendás probar por allá? Y bueno, la verdad que tenemos más de 35 restaurantes donde van a encontrar de todo, para todos los gustos. Lo clásico, el chivito en las parrillas de la localidad, pero también tienen cervecería, pizzería, comida internacional. La movida de los restaurantes y la movida nocturna es muy, muy importante todos los días en la localidad. Se ve muchísimo movimiento porque alrededor del circuito internacional ya empezás a ver los distintos restaurantes, en el pueblo también y hay mucha, mucha, mucha variedad en cuanto a lo que es la gastronomía. Qué bueno, Malena. Y por último, ¿cómo están notando el comportamiento de los turistas con respecto a los protocolos, al distanciamiento social? Bien, digamos que el turismo es un poco relajado, ¿no? Vení de vacaciones y cuesta, cuesta, pero la verdad que lo entienden muy bien. Nosotros en la oficina de turismo todo el tiempo recordamos todos los protocolos vigentes de la provincia. Queremos seguir pudiendo disfrutar de esto, de la libertad que tenemos hoy en día, de poder hacer turismo y que la gente y el privado puedan trabajar. Así que les recordamos siempre que el tapabocas es obligatorio, que el tema del distanciamiento también lo es, que acá es muy importante la trazabilidad, que acá en San Luis es algo fundamental, salir con el DNI en la mano para todos lados, porque a donde vas, sea una bajada al embalse o a un restaurante, van a solicitar el escaneo del DNI para saber que estuviste ahí, hacer el tema de la trazabilidad. Así que bueno, siempre en la oficina se bajan sin barbijo y lo primero que les recordamos es que tienen que usar el barbijo en todos lados, que es fundamental. Hay que cuidarse para poder seguir disfrutando de las vacaciones y de todo lo que queda todavía, que esperemos que febrero sea tan bueno como fue enero. Claro que sí, porque fue uno de los lugares más visitados por los turistas elegidos para ir a vacacionar. Así que muchísimas gracias, Malena, por todo este trayecto que nos estuviste contando sobre este lugar tan lindo de Potrero de los Funes y esperemos visitarlo prontamente. Muchísimas gracias a ustedes, los esperamos por acá, esperamos que nos puedan seguir en nuestras redes sociales para enterarse de todas las novedades, para poder ver el tema de los alojamientos. Recordamos que siempre es fundamental venir con reserva porque la verdad que los porcentajes son muy altos y por ahí pasa de que llegamos a la plena ocupación y no se van a poder alojar en este maravilloso lugar. Así que es fundamental que nos puedan seguir ahí en las redes, potrero.encanta y seguir todas las novedades de la localidad. Excelente ese dato. Muchísimas gracias, Malena. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Hasta luego. Malena Rodríguez desde Potrero de los Funes, en la provincia de San Luis, con nuestro viaje virtual de hoy jueves, un lugar ideal.